Juancito López, Juanita Vásquez, el cariño para Rosito de Berillón, Marías Cajas, ¡esa viva! Gracias. ¡Ener Turco, Aleida Semudio! Junior Turco, Rubina Turco, una viva la nueva Internacional Perú. ¡Ener Turco, Aleida Semudio! Gracias a la familia La familia Y la guarda Reyes de Jauja Huertas El camino para Nuestra cosita de la vida Una viva La nueva internacional Perú La familia La guarda Reyes Mauta Huertas Y la guarda Esa es la verdad La vecina 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 Gracias a Pachea Robles Sinaloa Gracias a Rosina Esa es la vecina ¡Jesús Rodríguez! ¡Para todos mis amigos de los dedos! ¡Muchas hermosas! ¡Hace el fin de la rumba! ¡Patrocinan de... ¡Guavirotla! Los campeones del 2019 y las familias de Nerea, Guadalajara y Medú Los campeones de Aoki, Malaga ¡Para que una es oliva! ¡Y la es oliva! ¡Y la es oliva! ¡Incordacidad, Malú! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Amgracias a Nerea! ¡Gracias a Nerea! ¡Gracias a Nerea! ¡Gracias a Nerea! ahí está Robo Senado en la serie de escenario en JOS y entra alpona los cintures Gu Billard y la Sameda y el partido internacional Perú ¡Cuántos caritos! ¡Cáles! ¡Una viva maestro! ¡El Rey de las Luchas! ¡El Rey de las Luchas! ¡Ruís Marcos Flores! ¡La nueva internacional Perú! ¡Hola, Lurella! ¡Ahí están los familiares! ¡Los familiares de la refina de Bonal, señores! ¡Su cervecita! ¡Pero no es cervecita! ¡Muchillo! ¡Denis Robles está entregando un saldo de ganado grueso! ¡Maestros, maestros y rival! ¡La nueva Internacional de Urbuna Viva! ¡Dicen! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Wow! ¡Eso! 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 Pino Mayo, Milagros, 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 Quispe, Luis Quispe, una torre de cerveza para nuestra rosa más hermosa, Rocío de Grimorva, López, Internazca, Perú, Dice, los mila maestros, López, Milagros, Quispe, Luis Quispe, Pino Mayo, una torre de cerveza. ...de la familia, la familia Palomino, desde Pincacoto, Panas Pampa, Freddy Valdes, carita Palomino, ...y hoy se lo ve Oscar, Oscar Palomino Joaquín, Oscar Palomino Joaquín, nos vamos al escenario, ...nos vamos al escenario, señoras y señores, una viva conquesta, una viva, una viva para Oscar Palomino Joaquín, ...Y, Dice, Susana Palomino, hasta el escenario, señoras y señores, damas y caballeros, señoras y señores, ¡Acompaña la mejor conquista de Perú! ¡La caja de cerveza! ¡La nueva internacional Perú! Antes, 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 palabras de entrega de Inredo Río Icova. ¡Adelante! Por lo menos, todas, me deciden muchas gracias, gracias por lo que se presentaron aquí. Quien puede ser que la gente se presentó en la carretera. A la carretera espuma a las tres camisas para mis queridinos. ¡Con mucho más! ¡Con más de lujos! ¡Aquí nos vemos! ¡La nueva internacionalización de Lujos! ¡¿Qué está esto ya no hay, alliés, aquí? ¡Con más de lujos! ¡Arriba! ¡No a la barriga! Ahí ya vamos a esa salida. Con eso, terminamos y volvemos. ¡Eso! ¡Eso! Gracias a Ivona Porras, cerca Osmino, muchas gracias. Es hoy camino para Rosita de Bolivar, la primera roma de la excelente cervecina que está viniendo en esta linda y rosa tarde. Conte conmigo, Rosita, tú dirás por dónde nos vamos, por dónde nos vamos, Rosita, dónde está, dónde está Rosita. Dice, ahora, maestros, acompaña la orquesta, la nueva internacional Perú, ¿dónde está Rosita? Los hinchas de Susa Cangarrú, los rebeldes de Los Almanos, ¿dónde está Rosita? ¡Ahí viene!